¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¿Cuál? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Acabo de tener un detenio que me hizo cagar en los pantalones! Ya decía, que... ¡Mamita! ¿Qué querés? ¿Me dejas ir de fiesta con un amigo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, mami! ¿Cómo se llama ese condimento que dejas a las comidas para que tenga sabor? Sal. ¡Adiós, mami! ¡No, pero! ¡Chico! ¿Qué? Sos nuevo en el barrio, no conoces a nadie. ¡Ay, no, mami! Es que este amigo te conocí en Dismatch. ¡Ah, pero hubieses empezado por ahí, mi amor! Mira, llévate esto. ¡Chau, mami! Y volvé cuando quieras, ¿eh? ¡No, chau, mami! ¡Me da mucho miedo! ¡Yo no voy para nada! ¡Bien! ¡Es un chico mío! ¡No, de verdad! ¡Ahí, la venzó! ¡Viva, viva! ¡Ay, sí! ¡Se mueve! ¡No se va! ¡Sallición! Doctor. ¿Qué pasó? Lo llamamos urgente. Voy para allá. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, ayúdeme, doctor! ¡Mi hijo se está ahogando! ¡Doña Estedita, da del kiosco! ¿Qué le pasa a su hijo? ¡Se acaba de tragar una moneda de cinco pesos y se la toroca! ¡Ayúdame, hijo! ¡Vos me conoces! ¡Acordate de mí! ¡Claro, claro que me acuerdo de usted! ¡Claro que me acuerdo de usted! ¡Doña Estedita! ¡Sí! ¡Me gané unas papas! ¡Ay, este nene pesado! ¡Ah, te ganaste unas papas! ¿Y las papas anterior, las compraste en este kiosco? ¡Eh, no! Bueno, te quedaste sin papas. ¡Mis papas! ¡Fuera de mi kiosco! ¡Fuera de mi kiosco! ¿Doctor? ¡Ah! Una pregunta, doña Estedita. ¿Su hijo nació en este hospital? ¡Eh, no! ¡Pero se quedó sin hijo, vieja pesada! ¡Fuera de mi hospital! ¡Fuera! ¡Mis papas! Sí, mi amor, tranquila. Eso lo hacemos mañana. Bueno, voy a descansar, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Me querés? Sí, mi amor, te quiero. Buenas noches. Mucho, 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 mucho. Sí, amor. Mucho, 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 mucho. ¿En serio? ¿Me querés mucho, 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 mucho? Mucho, 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 mi amor. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¡Hasta mañana, bruja! ¡Dormite ya, por favor! ¿Quién es el consentido de mamá? ¡El panadero! ¡Rebelas y gorras! ¡Rebelas y gorras! ¡Horas! ¿Horra, qué tal? ¿El precio de las gorras? Sí. Una por 350 y dos por 900. No, pero sale más caro comprando dos. ¿No debería ser al revés? Mira, yo emprendo como quiero. ¡Mis gorras, mis precios! Oye, papi. ¿Puedo agarrar unas galletas que tenías ahí escondidas? Sí, pero compartilo con tus hermanos. Bueno. ¡Menja! ¡Pasa! Dice mi papá si quiere el gall... ¿Qué? Que si dice mi papá si quiere el gall... No te escucho. Que dice mi papá si quiere el gall... Me vas a hacer perder, salí de acá. ¿Ven? Dice mi papá si quiere el gall... Eh, ¿qué? Que si quiere el gall... Habla bien. Que si quiere el gall... No te entiendo. Sal, 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 sal. ¿No? Junior, dice mi papá si quiere... Eh, galletas. ¿Qué? Que dice mi papá si quiere... Cállate. ¿No? Bueno, la persona que me tocó para el intercambio... Tiene una gorra... Se quitó la gorra... Está vestido de morado... Ahora de verde... Se puso una chaqueta... Se acabó de pegar un tiro... ¡Cachetes, concentrate acá! No quiero que me desapruebes matemáticas. Si no me contestás bien, no sabís más. ¿Cuándo vos? Buenas. Buenas noches. Siete por cinco. ¿Cuánto es siete por cinco, cachetes? ¿Cuánto es siete por cinco? ¿Senta y cinco? Muy bien. ¿Cuánto es ocho por nueve? ¿Senta y dos? Muy bien. Bueno, guarda todo lo que vamos a hacer antes. Sí, papi. ¿Cachetes? Ande. Vos y yo ya hablamos, eh. Te pregunta tu mamá, vos... Shh. Tenemos un trato, eh. ¿Sí, papi? Te lo oigo. ¿Cachetes? ¿Tu papá ya se fue? Sí, ya se fue. Vení para acá. Contame, ¿cómo te fue con tu papá ayer? ¿Qué hicieron? Papi y yo tenemos un trato y no te puedo decir... ¡Mis ovejo de saborito! ¡Mis ovejo de saborito! ¿Qué hicieron? ¿Aló? Hola, papi. No entendí muy bien. ¿Para qué me diste el dinero? Eso te lo di para que no le digas a tu mamá que yo ayer te llevé a la casa de una amiga mía. A vos te dejé en el living mirando la televisión y yo con ella me metí a su habitación a conversar. ¡Pero vos te pensás que yo soy pelotoda! En este mismo momento te venís a buscar tus cosas y yo no te quiero más. Yo no le dije nada. Él mismo le dijo. Así se trabaja con la conciencia limpia. Yo cuando veo un fantasma, cuando veo mi mami, ¿y vos quién sos? El fantasma de la casa. Ah, ¿vivís acá también? Eh, sí. ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa, también vas a limpiar. Pero, ¿pero qué? Me parece escuchar algo. Hola, amigo. ¿Está bien? Hola, tranqui. ¿Qué estás diciendo? Comiendo papas fritas. ¿Quieres? Sí, compra. Aquí tenés. No, no quiero agua. Ah, ¿no quieres agua? No. Ok. Aquí tenés. No, tampoco quiero este jugo. Ah, tampoco quieres jugo. Quiero un jugo natural recién exprimidito. Está bien. Ahora sí. Tómatelo. ¡Tómatelo! ¡Sí, sí, va, sí! Hijo. Dime, mami. Antes de morir, te dejaré algo para que comas toda la vida. ¿Dinero? No, un tenedor. ¡Desconectenla! Mami, ¿vayas a salir? Ok. No tenés mi habitación. No dame dos platos. No hice mi tarea y me levanté a las cinco de la tarde. ¿Y me vas a dejar salir? Sí. ¡Ay, esto no puede estar pasando! ¿Es un sueño? ¿Es una cámara escondida? Que ahora tu madre no te puede dejar salir sin decirte nada. Mira, te voy a dar mil pesos para que te dejes de joder y te vayas. Señor policía, mi mamá me está dejando salir. ¿Y cuál es el problema? Que no me está gritando y me está dando plata. ¿Qué? Escuchame una cosa. Esa no es tu madre. ¡Sale corriendo de ahí! Oye, ¿y qué días te ves con tu novio? ¿Cuál novio? Te preguntaba para ver si tenías. No, es que te digo cuál novio porque tengo varios. Profe, ¿yo pasé de año? No, hombre. ¿Neta, profe? Ay, mire que yo estudié mucho. No, te pago la cena navideña, pero pruébeme. Te estaba pidiendo el nombre. Ah, Kiko. No pasas por soborno. ¿Qué? Hola, mami. Hijo, ¿me descongelaste el pollo? Mira que no se descongela en 30 segundos, ¿eh? Sí, mami. También tirame la basura que ya está llena. Ok, mami. Cuando llegue quiero encontrar tu cuarto limpio y ordenado. Sí, mami. Esas medias en el piso no las quiero ver más. Ok, mami. Vos querés que siempre todo lo haga yo. Y no es así, hijo. Vos tenés que ayudarme un poquito más en la casa. Sí, mami. Porque si no me ayudás, imagínate, me va a dar algo y me voy a morir. Ok, mami. Y el día que yo me muera, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver cuando no sepas qué hacer. Ok, mami. O eso es lo que vos querés, que yo me muera. Sí, mami. ¿Qué fue lo que dijiste? ¡Kiko! ¿Mangue? Kiko, otra vez. Este reporte está mal. Mire, jefe, lo que importa aquí es que su esposa no sepa qué anda con los de recursos humanos. Así déjalo, está espectacular. Ya lo sabía. Disculpe, caballero. ¿Todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, maestro? Pues porque hace 10 minutos le traje la sopa y no se la ha tomado. Ah, por eso. Pruebe la sopa. ¿Qué, pero por qué? ¿Está fría? ¿Se la puedo descalentar? No tengo ningún problema. No, 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 no. No está fría. Pruébela, por favor. ¿Pero por qué? Le salió un pelo. No tengo ningún problema. Voy, sacarme el huevo. No, no hay ningún pelo. Pruébela, por favor. Le falta sal. Ahora le traigo el salero. No se preocupe. No, no, no. Vení, vení. No hace falta sal. Probadla, por favor. Está bien, pues. ¿Dónde está la cuchara? Exactamente. ¿Dónde está la cuchara? No me la trajiste, idiota. ¿Cómo querés que tome la sopa? Ay, me olvidé de traer de la cuchara. Discúlpeme, ahora vengo. ¿Mami? ¿Qué querés? Mañana me toca llevar al colegio un postre de limón. ¿Un postre de limón? ¿Y eso para qué? Ay, ese cornudo de tu profesor ya me tiene harta. Lo único que hace es pedir, pedir, pedir. Como si uno cagara plata. ¿Qué te estoy llevando al colegio o a Masterchef? Mañana voy a hablar con él. Mañana voy a hablar con él. Está bien, ma. Buen día, profesor. Vení, pasa. Quédate ahí. Pon para que comparta con sus compañeros. Ah, ok. ¿Y vos por qué no me decís nada? Ay, profe, la verdad es que yo no sé qué le pasa a este niño. Cada vez está más terrible. Yo no sé con quién se estará juntando. ¿Qué hija de... Doctor, mire. Ese loco que viene ahí es nuevo. Ah, sí, es el paciente nuevo. ¿Qué le pasará? Con mi experiencia como doctor, te diría que tiene un problema lumbar. ¿Vos qué decís? Yo con mi experiencia como doctor, creo que tiene la columna desviada. O le dieron un golpe, una de dos. Bueno, esperemos que venga y le preguntamos para sacarnos la duda. Bueno. Amigo, vení, vení, sacanos una duda, porfa. ¿Qué pasó? Mira, acá estamos con el doctor debatiendo acerca de tu problema. Él cree que tenés un problema lumbar. Yo creo que tenés la columna desviada o te dieron un golpe. ¿Qué es lo que vos tenés? Yo creí que era un pedo, pero cuando me deché, me cagué. Llévate esto o llamo a la policía. Mami, mami, venga, vamos a ver. ¡Datron! Bueno, como el atron se llevó mi mochito de la escuela, voy a ver YouTube. Síganme para más consejos. ¿Cómo andas, señor? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en orden? ¿Cuánto está en los chorizos? Señor, venga, me mando a los chorizos. ¿Cuánto está en los chorizos? ¡Todo bien! Aquí aburrido, cuate. ¿Y tú? ¿Cómo que ya están en el parque? ¡Mamito, güey! ¿Papito? ¿Mam? No, estoy ocupado. ¿Mami? Mi amor, estoy preocupado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque veo voz dos. ¿En serio? Sí, y leí en Google Maps que eso le pasa a todos los chicos que tienen dispositivos electrónicos por mucho tiempo que es nadie en mucha luz. Sí, y eso puede provocar una ceguera aguda en el chico. ¡Ay, me va a dar algo! Ay, no, voy a dar de parque. Pero es que mi papi me tiene todo el tiempo con esto y nunca me saca al parque. ¡Rubén! ¿Cuándo vas a llevarle a la nena al parque? ¡Todo el maldito día con esa tablet! ¡Se va a quedar ciego, eh! ¿Se queda ciego? Te la corto. ¿Ya te saldí? ¡Ya me voy para allá, chicos! ¡Ya me saldí! ¡Ya me voy para allá, chicos! ¿Quién hizo estas papas? ¿Quién hizo estas papas? Yo. ¿Cuál hay? ¡Estoy muy rica! ¡Estoy muy sabrosa! ¡Estoy muy sabrosa! ¡Gracias! ¡Cachetes! ¿Qué quieres? ¿Cómo te va? ¡Estoy macitito! ¿Me pasan las cinco? ¿Cuál era? ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Ah! ¡Dot! ¿Y el que la vende? ¡Vende, dot! ¿Y el que la compra? ¡Compla, dot! ¿Y el que la hace? ¡Trabaja, dot! ¿Y el que la vende muy caro? ¡Estafa, dot! ¿Cómo sabes inglés, cachetes? ¡Cachetes y joceno! Quedan expulsados del parcial. Uno por burro y otro por copiarse del burro. ¡Mi papá me va a matar! ¿Cómo te fue tu examen de inglés? ¡Dame la chancla que me castigó solo! Te voy a dar algo mejor que eso. ¿Un celular? Y es más que eso. Son clases de inglés en vivo en Open English. Es más, recién salgo de una y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos claros. ¡Mami! ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías y vamos para Carranquios, que a fin de año tenemos que ir a Disney con la jubilación de tu abuela. ¡Obvio! ¡Sí! A veces me siento mal, pero acomodo la silla y me siento bien. ¡Hola, buen día! Hola, ¿qué tal? Quiero un café con leche, por favor. Sí, ¿a nombre de quién? De Rubén. Perfecto. ¿Descafeinado o con cafeína? Eh, descafeinado. Muy bien. ¿Desda tosada o con leche entera? Con leche entera. ¿Rai o normal? No sé, normal. ¿Te va a quedar con crema batida? No, solo quiero un café con leche. Sí, entonces sin chispas. A ver, a ver. Solo quiero un café con leche, por favor. ¿Chico de gudad o grande? Yo qué sé, traeme un café con leche. ¿Va a quedar un sándwich para que acompañe el café? ¡No! ¡Un café! Solamente. Ok, o sea, ya sin leche. ¡No, con leche! ¿Va a pagar con tarjeta? Efectivo traje. Ah, ¿vas a necesitar cambio? No, solo necesito mi café, pibe. ¿Con leche o sin leche? Te estoy diciendo que quiero con leche. Muy bien. ¿Te gustaría donar 100 pesos para la calidad? ¡No! ¡Café con leche! Solamente. Ok, ¿va a quedar servilleta? ¡No! Solo quiero un puto café. ¿Con leche o sin leche? ¡Con leche! Te estoy diciendo que con leche. Solo quiero un café con leche. ¿Es tan difícil de entender eso? Ok, yo entiendo. ¿Tiene tarjeta estable? ¡No! ¡Solo quiero un café! ¡Con leche o sin leche! ¡Oh! Y es por eso que la variable X es la independiente. Oiga, señor Cachetes, ¿usted se pone a rachar la mesa también en su casa? ¿Y usted en su casa le tiene que dar permiso a sus hijos para ir al baño? ¡No! Ah, me imagino que en tu casa también le contestas a tu padre es así. ¿Y tú en tu casa le quitas el celular a tus hijos cada vez que lo ves usándolo? ¿Y vos en tu casa ayudas con las tareas domésticas? ¿Eh? Porque si te va como te va en el colegio, tu casa es un tacho de basura. ¿Y tú en tu casa le pones los cuernos a tu mujer? ¿Como este fin de semana en el shopping cuando te vi con la de lengua? ¡No! ¡Me dolió hasta a mí, hermano! ¿Sabes qué? En tu casa te van a agarrar a palo cuando pierda mi batería. ¡Granme no tengo casa! ¿No como tú cuando tu mujer te pide el divorcio? ¡Luuu! ¡Jaque mate! Mira, mira, ¿sabes qué? Seguí rachando la mesa. Tranquilo, que igual no voy a hacer. ¡Kiko! ¡No, no, no! No, no lo pones, pero... Ese sí lo hay. Sí, yo solo, ya no. ¡Masti! ¿Qué? ¡Ay! ¡Híjole! Aquí está. Tata de jamón, ¿qué es? Jareta. ¿Confetti? ¡Ay, nada tiene! ¡No!